Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un tutorial de cómo deshabilitar CC en los Downies Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un tutorial y este tutorial fue sugerido por esta persona que se llama Desconocido o un Gnome Sims Esta persona me escribió, no estoy muy seguro pero creo que fue en uno de estos videos donde hablabas de bloquear el CC en los Downies Si es así, cómo se hacía, auxilio La persona me lo escribió en el día de ayer pero yo estaba trabajando y sinceramente no podía contestar todo lo de Twitter Ayer estaba demasiado jorada y decidí en el día de hoy sentarme verificar cada uno de mis videos y entonces categorizarlo y ponerlo en cada uno de los playlists ¿Qué pasa cuando hice eso? Me di cuenta que en este canal no tengo ese video, lo tenía en el canal anterior entonces dije voy a grabarlo nuevamente para enseñarle paso a paso lo que yo hago para que mi Sim cuando estén en un Safe Fan nuevo y empiezan a generar Sim no aparezcan con el CC que yo descargo ¿Ok? Eso es muy importante Segundo, recuerden que en el canal tengo un video que se llama ¿Cómo tener Sims lindo en cada Safe Fan? Que eso es un ajuste del MC Command Center que está bastante bueno y entonces este es como deshabilitar CC y es deshabilitar CC de la categoría de mujer a hombre ¿Ok? Si yo descargo cabello de mujer bastante largo o con una cola de caballo o algo así y yo no quiero que aparezca en el área del hombre porque me aparece cuando entro en el CAS y lo veo en la categoría de hombre pues sigo estos pasos ¿Ok? Ahora lo que van a hacer es lo siguiente les voy a dejar el link de esta página pienso yo que ustedes conocen esta página bastante bien se llama Sims World Studio Este programa yo lo adoro me encanta un montón esto se los recomiendo para las personas que necesitan algo para editar o algún CC pues van a necesitar este programa Ok, la manera que van a descargar el programa es siendo un poquito más para abajo de esta misma página y van a encontrar el zip o el installer Mi consejo, yo siempre utilizo el zip yo no lo instalo yo lo utilizo portable que es la palabra que yo utilizo para esto cuando lo vayan a descargar como ustedes deseen es la más cómoda para ustedes lo descargan entonces ya yo lo tengo corriendo que se lo voy a enseñar ahora Download y entonces tengo aquí el sim4studio y es la versión que está en la página de ellos Ok, necesitan un WinRail, WinZip o 7zip para abrirlo y entonces cuando lo descomprimen van a tener este archivo que es el zip si lo van a instalar si lo van a instalar pues va a estar automáticamente en su desktop un icono que creó el mismo programa de por sí Ok, si descargan el zip van a buscar este archivo que se llama Application y aparece el sim4studio Ok, ya yo lo hice y lo tengo arriba aquí está el programa que ustedes necesitan pero, pero, antes de todo esto cuando ustedes lo van a abrir por primera vez va a salir un loading se va a tardar depende la cantidad de CC que ustedes tengan en su juego Ok, muy pendiente de eso y si tienen bastante como es mi caso que se lo voy a enseñar Ahora vamos para Document, Electronic Arts, Los Sims 4, Mod Entonces, van a ver que estoy ya lista al CC Lamentablemente, esta chica sigue con problemas Ok, pues aquí está todo mi CC y lo que van a hacer es lo siguiente Antes de correr este programa le digo ahora antes de correr este programa si ustedes tienen ojos de contenido personalizado como es mi caso y pestañas de contenido personalizado sáquenla de la carpeta de Mod antes de correr este programa Ok En mi caso yo lo que hago para asegurarme es que busco la carpeta que yo lo tengo categorizado ojos, pestañas quito los presets y los post player que tengo aquí por si acaso aunque eso no tiene nada que ver pero yo lo que hago es que le de un code lo saco de mi carpeta de Mod y lo pongo en otro lado que esté más seguro Ok Ahora lo que van a hacer vamos a trabajar con deshabilitar el CC en los townings Ok Primero que nada estos son los tabs que necesitan van a ir para la parte donde dicen Content Management Batch Fix Cast Cast y aquí es donde dice Disallow CC for Random Esto lo van a necesitar y entonces aquí lo que van a hacer es que va a leer dónde está su juego la carpeta de su CC vamos a ponerlo de esa manera ¿Ok? Y esto es un backup que hace la misma aplicación y le van a dar ROM no tienen que hacer nada ahí déjenlo correr depende la cantidad de CC que ustedes tengan depende el tiempo que va a correr este programa ¿Ok? Así que se puede tardar de uno a dos minutos o más dependiendo su computadora y el CC que tengan En mi caso yo lo corrí yo creo que fue en el día de ayer pero en el día de hoy con lo que más CC eso se va a tardar un poquito más porque está leyendo todo todas las carpetas mías más está leyendo todo el CC ¿Ok? Le voy a dar unos tips y contra y vamos a ponerlo así los 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 contras y los pros de hacer algunas cosas que voy a explicar en este programa porque hay unos pros y hay unos contras entonces le voy a decir el porqué ya mismito cuando termine Ok mis amores ya terminó el Sim4 Studio de correr y aparece esta pantalla lo que van a hacer la van a cerrar y como pueden ver aparecieron 27 fix aquí aparece el total porque descargué nuevo contenido presentado que no quería que apareciera en los townies ¿Ok? Ahora le doy aquí entonces sin querer se fue para esa página le doy aquí y entonces ahora viene lo otro que le voy a contar ok baje esa página para que no hubiera ninguna confusión aquí hay diferentes cosas ustedes pueden desallow CC cuando estén en el shower o sea cuando estén en la ducha yo lo hice porque a veces me aparecen sims con ropa como de contenido personalizado zapatos y cosas así dentro de la ducha pues también lo pueden correr y está bastante no hay sexo pero una cosita si quieren que no aparezcan vampiros creado por el juego o que los vampiros no tengan CC pues van a correr esto igual para las sirenas para los magos o los brujos y entonces esto esto es cuando los sin tengo una toalla puesta que no tengan zapatos pero los pros y los contras que les voy a decir ok si hacen esto y los de vampiros sirenas y magos y brujas pues cuando ustedes vayan a crear un sim que sea de esa categoría o sea de ese vampiro sirenas o brujos o mago mejor dicho cuando entran en CAS no le va a aparecer nada esa es la cuestión eso no le va a aparecer nada porque ustedes lo deshabilitaron para esa clase sin ok así que muy pendiente si van a hacer esas cositas yo lo único que hago es esto y a veces lo alien porque yo no utilizo los alien para nada en el juego de por si entonces hago estos dos y entonces con eso está bien ok otra cosa que ustedes pueden hacer es merge files o sea pueden coger y unir los puntos package vamos a poner si yo tengo el creador de cabello wild miniature sandwich ok esa creadora tiene un contenido maxi match y tiene un montón de cabello y recolors de algunos game packs y stuff pack pues yo quiero unirlo todo en un archivo bastante grande si yo veo que la persona no lo crea en su download o sea su descarga pues yo lo que hago es esto cojo y vamos a poner merge file ok vamos a add y yo lo que voy a hacer es un ejemplo no voy a hacerlo voy a coger mi carpeta de mod y voy a coger y voy a unir esto muy grande voy a unir a esta persona que tiene cabello entonces voy a seleccionarlo todo que le di control y le doy open aquí me aparece todos los archivos que yo puedo unir y aparece esto que se llama merge ok que pasa con esto cuando ustedes hacen esto todo el archivo está unido en un solamente .package si hay un problema o hay un error y luego no tienen el archivo original van a tener que buscarlo nuevamente en la página de creador no se lo consejo mi consejo es no hagan esto si el creador de por si le da algún punto merge de los packages que ustedes deseen para descargar descarguenlo pero no lo hagan porque es un problema entonces a veces te dan opción de descomprimirlo o sea de no juntarlo despegarlo vamos a ponerlo de esa manera ponerlo aparte no se ni como decirlo los puntos packages que pasa yo lo puedo hacer y lo que funciona pero puede que traiga algún error todo depende ok así que muy pendiente entonces este programa es bastante bueno porque te ayuda a hacer un montón de cosas como pueden ver pueden arreglar cosas pueden actualizar cosas también y pueden borrar esto los cc de los thumbnails pero yo no borro ni para borrar porque prefiero tenerlo y nada esto con este programa es que ustedes deshabilitan los cc en los townies para que no aparezcan vestidos como Lady Gaga en el juego cuando ustedes estén descargando algún contenido personalizado y nada mis amores esto fue un pequeño tutorial de cómo deshabilitar el cc en los townies espero que les haya gustado el video si les gustó el video por favor dejen un like comenten compartan que me van a ayudar un montón y los verá todito en el siguiente gameplay bye bye chau chau